¿Casos como el que sucedió en el Parque Cense tienen alguna solución? Sí, por la vía penal se acredita la responsabilidad penal de la persona moral Es decir, antes únicamente procesabas a las personas físicas, a los seres humanos Hoy el código penal contempla también a las personas morales O sea, puedes procesar a una empresa, sí Si la empresa no acredita haber cumplido con el protocolo de seguridad que marca la ley Entonces, procede sin duda Dentra de la clausura, dentro de la suspensión de actividades O incluso la revocación de la concesión en materia de explotación Ambiental que tiene la empresa Les digo